Bienvenidos, estamos en el Parque de los Niños y estamos con Roberto Salinas, quien es licenciado en Biología y profesor de Botánica en la Facultad de Ciencias Exactas, para que nos cuente sobre los lapachos, estos árboles que a mediados de agosto comienzan a florecer y embellecen todo lo que es el casco céntrico y toda la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, aparte de trabajar como docente de la Universidad Nacional de Catamarca, también estoy en la dirección de bosques nativos de la provincia, de parte del ambiente. Y bueno, nos reunimos acá, si bien este viento por ahí es como parte del paisaje catamarqueño, si no hay viento norte, es viento sur, este es viento sur. Y estamos en un lugar muy bonito que es el Parque de los Niños, donde vemos la intensa floración del lapacho, especialmente el lapacho blanco, que es el más raro de todo. Y justamente usted me estaba preguntando sobre esta diversidad de colores que tienen los lapachos, que para mí son los árboles más bonitos, que uno se va a detener siempre a ver, creo que nadie puede pasar inmune a la floración. Esa floración tan intensa que lo hace prácticamente sin nada de hojas. Y si bien su floración se extiende desde mediados de agosto hasta primeros días de septiembre, sabemos bien que en algunas ocasiones pueden florecer en anticipación, pueden florecer al 15 de julio, en algunos momentos en otros hasta el 20 de junio pueden florecer. Y esta planta, el lapacho rosado, que fue cambiando por ahí su nombre, androantos impetiginoso, el nombre científico, es un árbol nativo de las yungas de nuestra provincia de Catamarca, que lo tenemos en la zona de lo que se llamaba antes la Cuesta de Viña, que era la silla de Viña, y la zona más bien baja de la silla de lo que es Guayamba, la total, en la zona que corresponde a lo que se denomina bosque de Sevil, o actualmente bosques estacionales secos, se llama porque pierden todas las hojas de Sevil, y el lapacho que viene acompañando desde muy del norte, incluso de buenas zonas de Paraguay. Esta floración de estos lapachos en hábitat responde justamente cuando quedan sin nada de hojas. No es porque están secos o muertos, sino porque tienen su fenología, que dice que van perdiendo las hojas de forma natural, y cuando pierden todas las hojas, cuando comienza a aumentar la luminosidad de las horas de luz, comienza la floración a hacerse cada vez más intensa. Su polinización es por las abejas, necesita así o así una actividad de las abejas, si no, no podrían polinizarse. Estamos hablando de rosado en hábitat. Y ustedes por ahí dicen, bueno, ¿qué hacen acá en la ciudad capital? Bueno, la década de los 70 en adelante comenzó un, se puede decir, un embellecimiento de la ciudad capital. Y en la zona de San Antonio, yo sigo muriendo de San Antonio, había pocos ejemplares de las pachos rosados, ¿sí? Y después, ya en la década más adelante, 80 en adelante, el amarillo, si bien no era frecuente, comenzó a aparecer, yo ya lo había visto, floreciendo muy lindo en Jujuy, en la plaza Príncipe de Jujuy, y en la pacha amarillo, debe ser el más bonito del país, está ahí. Y después empezaron a aparecer en la década ya del 90 hasta el 2000, el apachillo, que es la versión más chica del apacho amarillo, que florece, flore más grande, es mucho más chico, que es el que más se está utilizando ahora, porque no es de gran porte. Y últimamente, que estamos acá nosotros viendo el apacho blanco, que es una rareza, yo la primera vez que lo vi fue en el año 91, era algo muy llaro en algunas partes, el de la Coca-Cola era como el emblemático durante años, y ahora empecé a ver, usted, que empezó a ver más cantidad, por la calle Lleva Davia también, acá en el Parque de los Niños, empezó a aparecer mucho más, porque es una especie, si bien es del mismo rosado, pero un genio excesivo lo hace blanco, sí o sí tiene que ser por injerto, o sea, si lo hacen por semilla, posiblemente salga rosado. ¿De qué depende la variedad de los colores? Por estos injertos que me contaba usted, pero la pigmentación que tienen en su floración, ¿de qué depende? Bueno, generalmente los colores de las flores, los colores amarillos, son indicadores de que son pronunciados por abejas o avispas, llámese chañar, que hay otra especie distinta, los churquis, todas las cactáceas. Generalmente, y los que son de otros colores, ya sea rojo, rosado, intenso, generalmente tienden a ser polinizados por colibrí, o sea, por aves, y la flor del apacho corresponde a ese tipo de polinización. Bien, el blanco es un genio excesivo que no sería la normalidad, es como los ojos azules en las personas, no es que va a ver mejor o va a ver peor, sino que es una característica, lo que se llaman alelos, en lo que sea la variabilidad genética que tienen los árboles. Igualmente estamos viendo también que algunos pierden hojas y otros no, y están en la par. Por ahí obedece que una puede tener mayor cantidad de agua disponible y no va a perder hoja, y el que esté un poco más en zona más seca, sí va a perder hoja y va a florecer. Entonces, la variedad de colores obedece al tipo de polinización dominante, no quiere decir que no la tengan a las otras, pero también lo que estamos viendo acá, que yo veo hace muchos años, es que ustedes ven lapachos rosados muy intensos, que la gente dice fucsia ese color, pero uno... Claro, aparecen algunos que son como si fueran violetas. Exactamente, y aparte muy densos, y otros que son un poco más, ya la floración, yo lo vi en Tucumán, como que los lapachos rosados de Tucumán no son tan intensos como son acá. Posiblemente se trate justamente de especies que... porque hay varias especies de rosados, el más común, como les dije, el androianto, está el nuestro, que antes se llamaba villanadaia, ahora está heptatila, que son otras especies, el apacho negro, por ejemplo, que tiene menos cantidad de flores. Posiblemente todo eso se fueron incorporando a los viveros y se fueron mezclando en sus distintos lugares de origen, y después cuando se empezaron a dispersar sus plantines, tenemos esa variedad de colores. Un paisaje habitual que se da por estos meses es la pérdida de las hojas de los lapachos, que tiene que ver justo con el mes en el que comienza el viento, como en este momento que nos está corriendo un poco más acá en el Parque de los Niños. Esto, si no fuera por el viento, ¿se extendería más el tiempo en que los lapachos estuvieran con toda su floración a pleno? Sí, tiene bastante... ya son sus preguntas, su observación. Sí, el viento va a terminar desllivando todas las flores que ya terminaron su ciclo, o bien polinizaron ya, y ya tiene, ya actualmente queda, ya vemos por ahí algunos frutos que ya se están formando. Si ya forma el fruto, lo que es corola y parte de lo que corresponde a los higienes, se cae, entonces ya pasó su funcionalidad. Si no habría viento, permanecería un poco más, pero terminaría igualmente cayendo por una llovizna, por lo que sea, al tener más peso. Entonces, acá el viento, lógicamente, es como que te cambia el panorama en cuestión de horas, y especialmente los placeros que tienen que limpiar. Igualmente, la floración es ya importante por su envellecimiento. Y el viento, si bien yo sé que es molesto, porque acá hablamos del innombrado, es el viento noreste, que viene después de un frente frío, pero el otro viento que tenemos acá frecuente, el viento sur también, que en este caso está ingresando posiblemente como en el sistema prefrontal de algún ingreso de aire frío que va viniendo por atrás. Entonces, estos vientos que generan molestia para nosotros, son muy útiles para las plantas. Muchas plantas son polinizadas, no por insectos, sino por el viento. O sea, el polen de muchas plantas también las lleva el viento, también hay muchas exóticas, como los pinos y gasolina, que lamentablemente el polen dispersado con la tierra provoca reacciones alérgicas en las personas. Así que sería bueno que hoy traten de no salir, mucho menos acorrer por un parque, por lo que sea, porque van a tener problemas de esa reacción alérgica que son frecuentes en esta época, sumada por ese polen y justamente por el viento. Pero el viento también es útil para la dispersión de semillas, como te dicen, muchas semillas tienen alas o frutos que tienen alas, como la zambra, las tipas, y eso la dispersa lejos de la planta madre. Entonces, el viento no es tan negativo como pensamos. Roberto, en sus manos tiene dos diferentes tipos de flores que van cayendo del árbol. ¿A qué se debe su diferencia? Que una de estas flores, por ejemplo esta, que cayó, fíjese que no trae cáliz. O sea, si cae este es porque en la planta quedó el cáliz con lo que es el gineseo ya polinizado y fecundado y que va a dar origen a su fruto. En cambio en esta flor se cayó toda la flor completa y ahí estaría lo que era el gineseo. O sea, en la planta, cuando cae así, es porque en la planta quedó esto y va a permitir formar el fruto. En cambio, como cayó de esta forma, cayó completa. Hay flores que caen completa y no da fruto y la otra flor que cae de esta forma, que es la corola, queda la parte del gineseo, queda dentro de la flor, o sea, dentro de la planta, y ese gineseo es el que después da origen al fruto. El color verde ahí tenés el fruto y se puede ver algunas flores que quedaron ya con el pistilo o gineseo que se llama y tenemos fruto del año pasado que quedaron solamente esa parte. Es una cápsula alargada, es el tipo de fruto, un fruto seco de ahí, que quiere decir que cuando madura se va a abrir, va a liberar la semilla que la disperse el viento también. La semilla tiene alita que el viento la lleva, no queda la cacerca que se lleva el viento, y queda esa parte del fruto que es una estructura de membrana de un tabí que es lo que queda ahí, allí en la planta, que quedó el año pasado. Cuando usted recibe a profesionales de otras provincias, a colegas, ¿qué les dicen de esta propagación que hay por toda la ciudad? ¿Qué opinan sobre los lapachos que están dispersados por todo Catamarca? ¿Sabes que las veces que hablamos con botánicos, es como que les llama la atención que sea tan profusa la floración del apacho y tan intensa, la floración del apacho acá en la provincia de Catamarca, justamente lo que hace al casco urbano de la ciudad. Porque, como decía, el apacho rosado también se lo ve en Salta, incluso en Acellanía, Tucumán, Jujuy, pero la forma que florece acá en Catamarca, es mi opinión, es una hipótesis, yo creo que se tiene que ver con la intensidad solar, por lo tanto los pigmentos son mucho más intensos para proteger las otras partes, o la luminosidad también del aire hace que sea mucho más como resplandeciente. Yo vi el apacho rosado en Tucumán, y usted lo puede ver, es como color apagado, como rosa viejo, puede ser también por la contaminación que tiene el aire, todo eso. En Formosa vi el apacho rosado y son distintos, son mucho más altos, se utilizan para madera algunos, y la floración es como rosa viejo. Lo de Catamarca, es como que sería la capital del apacho, si bien no es nativo de Chacuario, donde está el casco urbano, sí ya transforma parte de nuestro paisaje, son plantas rosadas, es nativo de las yungas, y los amarillos también son nativos, pero de la costa de Brasil, pero son americanos, son una especie que creo que hay que fomentarla, por el hecho de que embellece, y creo que hay una parte de nuestro ser, que no es todo el tiempo el trajín de ir al trabajo, de ir a cumplir con las obligaciones, que son nuestras obligaciones, sino también sentarse y mirar un árbol, tocarlo, eso también es muy importante, es lo que se llama el solaz, lo que es la parte de poder, dedicarse un momento solamente a contemplarlo, eso es lo que sería lo importante. Hablamos mucho de cambio climático, mucho calentamiento global, pero tenemos que reconocer que los calentamientos son locales, y son intensos, antes la burbuja de calor de la ciudad capital llegaba hasta la curva de regimiento, después llegaba hasta la curva de la chacarita, ahora usted tiene que ir hasta Felipe Varela, y sin ahí pasa al otro contraste de la temperatura, o sea la burbuja de calor se va expandiendo, porque se va expandiendo la parte urbanizada, y buena forma de atemperar un poco, es justamente la sombra de los árboles. Roberto le podemos pedir a nuestra compañera que gire con su cámara para mostrar esta diferencia que usted marcaba entre un lapacho que está floreciendo con todos sus colores, y otro que permanece con sus hojas, porque estos dos árboles como marcaba usted, es como si fueran hermanos, fueron plantados al mismo tiempo, pero están los dos con dos etapas diferentes. Claro, puede ser que hayan sido plantados exactamente el mismo día, pero también puede ser que provengan de distintos lotes de plantines que hayan sido traídos o de otra provincia, o de el vivero nuestro, la provincia que tenemos acá, o el vivero municipal, entonces puede ser que también sean hermanos de compañeros de clase, o sea de aula, tenemos la misma edad, pero ustedes vieron, cuando les hicieron la secundaria, y entraron todos en la misma edad, al mismo tamaño, y sin embargo cuando hubo un cuarto año, uno tuvo un estirón, y el otro tenía la misma edad, pero ya la variabilidad genética ya estaba, bueno, estos árboles también, hay árboles como que tienen más esa madurez para florecer y otros no, pero yo también lo que estaba observando que cuando, porque yo vi el apacho amarillo que tengo en mi casa, tengo dos apachos amarillos, que florecen siempre igual, y este año el otro está con hoja, y qué pasa, porque justo en sus raíces había una pérdida de la conexión de llego, de agua que venía de afuera, y perdió mucho tiempo, entonces es como que tiene agua y agua y agua, y qué pasa, ¿por dónde transpiran los árboles? Por las hojas, entonces si tiene agua permanente, porque el agua ingresa por osmosis, que se llama, sigue ingresando, y la tiene que liberar por alguna forma, la libera por el follaje, en las otras aguas que están en ambiente un poquito más seco, capaz que tenga menos disponibilidad de agua, entonces las prefieren perder las hojas para no estar aspirada demasiado, o sea, es un equilibrio que ellos tienen, si tienen las hojas por algo es, puede ser variabilidad genética, son hipótesis, o también como dije yo, la disponibilidad de agua de cada una, por más que estén cerca, hay algunas que tienen mejor, lo que se llama conectividad, con las micorrhizas, que son hongos que hacen ahí, interacciones tremendamente beneficiosas para las plantas, una tiene mayor desarrollo de micorrhizas, más cantidad de agua, y otra tiene un poquito, entonces también tenemos que estudiar lo que pasa abajo, y eso indica la variabilidad de las especies. Roberto, también le quiero preguntar, en este sector, que usted nos marcaba, la diferencia entre un árbol injertado, en lo que es la base de su tronco, para que nos cuente, con imágenes también, para que la gente entienda por ahí, a veces, cómo se dan estos fenómenos. Ahí tenemos la cicatriz, ahí tenemos la cicatriz, este fue injertado, que es el lapacho blanco, lo podemos ver allá un poco más alto, el que está abajo sería el pie de injerto, el tutor, que generalmente es un lapacho rosado de semilla, o sea, el lapacho rosado, yo pongo semilla, tengo plantillas, hago plantas interesantes, y cuando son chicas nomás, ya injerto, de esto puedo sacar el evo, directamente las yemas, y lo voy a injertar, y así me aseguro que, esa primera planta va a tener una rama, que va a ser blanco, pero para que no me salgan los dos, que se corta uno, y predomina el otro nomás, como se hace con los nogales, con muchas especies de duranero también, ¿por qué? porque blanco, como dije, como es excesivo, si ustedes se fijan, tiene algunos frutos ya, del año pasado, y otros que están haciendo, pero el polen lo puede recibir, de un sosado, generalmente las flores, no son fértiles, ellas mismas, su polen, ellas no lo reciben, de la misma flor, justamente para evitar, esos problemas de mutación, entonces, el polen fértil, lo recibe de rosado, pero como el gen rosado, es dominante, el hijito de esta semilla, va a salir rosado, entonces, para ustedes, para embellecer, ustedes, ¿cómo pusieron justo todo blanco? es que todo era injertado, esa es la explicación. Bueno, Roberto, muchísimas gracias, por estos minutos, para el Esquiple, por estas explicaciones, muy didácticas, para que la gente de Catamarca, entienda un poco más, este fenómeno de los lapachos, y cómo están, embelleciendo a nuestra ciudad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por esta oportunidad, muchas gracias, por todo.